Es tradicional en Noticias Capitales, compartimos los libros que por estos días se toman las librerías de la ciudad. Prográmese con lo mejor de las letras de la mano de Gloria Cecilia Díaz, Borja Vilaseca y Robin Sharma. Iniciamos este recorrido literario con El Leador y el viaje de regreso de Gloria Cecilia Díaz, una novela en la que se reflexiona sobre el significado de la vida y la muerte. Esta es una historia que empieza por el final y que le permite a los lectores acercarse en retrospectiva a los personajes que terminan convirtiéndose en referentes sociales. Es un libro que habla de un río enorme, de un hombre y un gato. Y es la aventura de la vida de los tres, porque los tres están unidos, unidos por el amor, por el cuidado de los unos con los otros, por la amistad del amor que une a Aristóbulo el gato y a Mateo el niño, a Mateo el viejo.